41 años murió minutos después de ingresar al hospital alemán nicaragüense producto de una herida de bala que le propinó un joven de 26 años a quien supuestamente el oxiso intentó asaltar esa mañana en una calle del barrio de la primavera más detalles en el siguiente reporte En horas de esa mañana fue baleado Mario Antonio Laguna de 41 años de edad este fue trasladado de inmediato al hospital alemán nicaragüense donde minutos más tarde falleció presuntamente fue Víctor Puerta quien disparó cuando junto a su hermano Hernán Puerta le dieron persecución para recuperar unas prendas de oro que les había robado el ahora oxiso todos son habitantes del barrio La Primavera aseguró una testigo Él venía en Caponer el muchacho ¿El que traía el gas? Sí, y el otro le salió por acá en una camioneta la cruzó el otro voló un balazo al aire pero el otro se corrió entonces donde están esos sacos de basura ahí él le disparó y el muchacho fue a caer al otro lado sí, para detenerlo pues pero el otro voló un balazo al aire pero como el otro se estaba corriendo entonces le disparó y fue a caer ahí el muchacho el muchacho de blanco sí, era robo Según Aldo Navas García quien acompañaba al fallecido ambos se trasladaban en una caponera y fueron interceptados por la camioneta conducida por uno de los jóvenes la misma que fue utilizada para trasladarlo al alemán nicaragüense No, yo venía como, tuve un problema con mi mujer venía a traer mis cosas pues ya entonces le dije que me acompañara a traer el tanque y cuando venía por aquí con un amigo mío vino un hombre de una camioneta y no me había ido al otro lado así yo tengo identificado le dispararon un balazo Los padres de los jóvenes aseguraron que uno de sus hijos actuó en defensa propia Agentes del Distrito 6 se presentaron al lugar de los hechos y posteriormente al centro asistencial para realizar las debidas investigaciones en la patrulla policial fueron trasladados los hermanos Puerta y el amigo que acompañaba al oxiso con imágenes de Jorge Urroso en Acción 10 Daniela Obando Estrella